Sin duda, Dead by Daylight fue el mejor y más viciante videojuego que conocí en esta era de pandemia. Su jugabilidad enteramente entregada al online, y en qué categorías elijas jugarlo, forjarán qué tanto te gustará este juego. Quizás te abrume en un principio, con personajes que no conoces, por no saber cómo funciona el juego, los consumibles, y no saber qué hace cada uno, las perks de los personajes, etc. Pero siempre hay que comenzar. De ejemplo me pondré a mí, que no sabía nada del juego y al comenzar a jugarlo me abrumó. Pero ya con los días, semanas, meses, años de haberlo jugado, entiendes cómo va el juego, lo vas dominando y puliendo tus habilidades. Y aquí estoy, sigo siendo un mal oculto pero con muchas horitas, y algo que atrae a más personas son los geniales crossovers que hacen con otras franquicias del medio de entretenimiento, videojuegos, series y películas. Es un juego survival horror que sin duda dejará satisfecho a muchos, pero podría ser incluso mejor. Y es por ello, que decidí hacer este video enfocado en asesinos que podrían llegar al juego. Principalmente, todo depende de cómo desarrolle el video y su guión. Así que sin más que agregar, soy Walde, y aquí comenzamos. Y empecemos por un personaje que sería genial, y que estaría algo roto a mi punto de vista. Pero de solo imaginar la presencia de Nemesis en el juego como un asesino, me hypea demasiado. Y eso que no soy fan de Resident Evil. Su morfología, aunque debería ser algo reducida, podría calzar junto a la del Oni. Su horrible apariencia queda perfecto para el juego. Con respecto a su arma, pienso que sería muy extraño que tuviera una bazooka, así que me decanto por el uso de sus tentáculos. Para que tenga un mayor alcance de agarre, o de paso, golpea a más de un sobreviviente con facilidad. En cuanto a su Mori, podría sacar la bazooka para luego gritar stars y matarte de un disparo. Pero no sé, no soy muy creativo la verdad. Y también agregaría a uno de estos dos, pero como me enfoco en asesinos en este video, simulemos que no los he mencionado. La verdad es que no veo muy posible su inclusión. Quizás para febrero o marzo con el lanzamiento de este remake. Y en ese momento quizás sus posibilidades fueron más altas. Pero al no ser el caso, y siendo una IP de la codiciosa de Capcom, empresa conocida por sus maldades a la hora de conseguir dinero, y comercialmente hablando, no es muy estratégico para estos últimos. Pero de que me agradaría, claro que me agradaría. Vamos por un clásico de la cultura del internet. Y por una marca registrada. Pero no se me ocurre mejor escenario para que Slenderman se haga presente, que un videojuego de supervivencia mayoritariamente ambientado en bosques y lugares abandonados. Es que Slenderman está hecho para este juego. Es icónico, secuestra a personas en el bosque, tiene un lore y habilidades de sobra para impulsar un buen moveset y habilidades, y sería interesante ver cómo te persigue. Su radio de terror, sus skins y su mori. Que recordando su pésima película del año 2018, se me ocurre que te ata un árbol. Y una vez atado al árbol, te vayas desintegrando internamente. Y que la pantalla se llene de estática como en los videojuegos de este. Pienso que Slenderman es el personaje más posible y relevante de las creepypastas. A la vez que de los videojuegos. Y es por ello, que me gustaría verlo en el roster de asesinos, junto a otros asesinos icónicos que están en el juego. Pero lo veo poco probable, ya que no veo ningún proyecto cercano que involucre a este personaje. A la hora de jugar este juego, y ver que grandes íconos del género del terror estaban presentes, se me hizo algo extraño que no estuviera jazombores. Y bueno, qué decir sobre el antagonista de Viernes 13, con su característica máscara de hockey, su alargado cuchillo y su inmortalidad. Las posibilidades de este asesino serían geniales. Un nivel inspirado en el campamento del que proviene, con un laguito. Sus skins podrían variar entre una zombie y una en la que está... vivo, por decirlo de alguna forma. Su habilidad podría ser una en que no se estunee cuando le caigan tablas, junto a otra en que no se vea afectado por apuñaladas de la Laurita Strode o quien sea que sepa su ventaja, por el hecho de su resistencia y frialdad a la hora de asesinar personas. Es por ello que me gustaría ver a Bores en el videojuego. Tiene material de sobra en que basarse para cosméticos, habilidades y animaciones, como el legado que ha dejado en la historia de la cinematografía, siendo uno de los grandes íconos del terror. Pennywise, antagonista de la serie de libros y películas IT, es un ser milenario incomprensible para la mente humana a simple vista, que adopta la forma de un payaso con habilidades bizarras como muy poderosas. Su mayor oportunidad de entrar a Dead by Daylight fue durante los años 2017, pero sobre todo el año 2019, ya que no solo su película fue aclamada, sino que muchos esperábamos su secuela ambientada 27 años después. ¿Por qué digo que sobre todo el año 2019? Debido a que pudo venir en un pack tipo It's Chapter, con un nivel, el mismo Pennywise y sobrevivientes, ya que en esta secuela los niños son adultos, así que no habría problemas en traerlos al juego y colgarlos en ganchos de carne y asesilarlos de las maneras más óbiles. Ok, ok, eso sonó muy psicópatata para mí. En cuanto a su apariencia, podrían usar su apariencia de la película de 2017, otra extraída de la película de fines de los 80, muy reconocible e icónica a mi punto de vista, y de resto no tengo ideas concretas. Aún así, pese a que no se vengan proyectos de It, no descarto su inclusión en algún futuro, y me gustaría bastante. Ojalá ocurra ya que me quedé con ganas de ver los Mortal Kombat 11, al igual que tú, Ash. La chica del aro sería una inclusión sin duda innovadora, ya que basaría parte de su gameplay en la aparición de televisores. Déjenme les explico. Bueno, se me ocurre que en base a televisores antiguos, situados arriba de los motores, junto a un reproductor de VHS, y mientras uno repara un motor, el televisor se podrá encender, ya que el jugador o jugadores reparando con el televisor encendido lo vean durante 7 segundos, quedarán vulnerables por un máximo de 1 minuto. Dependerá de cuánto tiempo te expusiste a la televisión, de no ser el caso, harán el motor como si nada. Para activar esta habilidad, el asesino deberá sincronizarse con el motor, siempre y cuando haya una distancia de 30 metros mínimo. Si se llega a último cuelgue con esta vulnerabilidad activada, la chica del aro podrá activar su mori en el desafortunado. Entre sus perks podría existir una similar a la del doctor, que si se deja de ver la televisión mientras el video se transmite, no serás vulnerable pero le darás una señal al asesino mediante un grito, haciendo que este te vea durante 7 segundos por todo el mapa. Otro sería reemplazar la vulnerabilidad con la capacidad de poder verte por todo el mapa durante 1 minuto, y la habilidad de tepearse al generador que haces, siempre y cuando el televisor del motor esté encendido. Pese a no haber visto la película, o las películas de El Aro, me atrae la idea de que aparezca algo respecto a esta franquicia de alguna manera. Quizás esta propuesta alegre, como enoje o decepcione a algunos, pero hasta cierto punto es la más probable de concretarse a mi punto de vista, ya que el creador de la franquicia, como los creadores de Dead by Daylight, están enterados de esta petición. Ustedes se estarán preguntando de quién estoy hablando, pues me refiero a ni más ni menos que Springtrap, de la franquicia Five Nights at Freddy's. Es extraña en muchos aspectos esta petición, tales como no ser el más importante de los animatrónicos, su poca participación en la franquicia, o venir del juego más infravalorado por el fandom. Sin embargo, es el personaje que más calza dentro del elenco de animatrónicos, por el simple hecho de que él, en verdad, es un asesino, ya que dentro de él se encuentra la carne y el alma del responsable de la matanza de cinco niños, los cinco niños que poseyeron a estos cinco animatrónicos, y dieron vida a la franquicia. Su intimidante y deteriorada apariencia encajan con el juego. Podría tener una mano endoesquelética oxidada como arma principal. Su mecánica de juego podría hacer que en ciertas partes del mapa, esté un panel de control, y que Springtrap pueda deteriorar el sistema interno de los motores, haciendo que se entorpezca su reparación, o de paso, volviendo imposible su reparación. A lo que se tendrá que llegar al panel para solucionar el problema, justo como en Five Nights at Freddy's 3 y la reparación de los fallos. Cuando queden dos jugadores, esta mecánica de juego se desactiva, pero se activa otra, la cual será la aparición de tubos que Springtrap podrá tomar para moverse con más sigilo y asustar a los sobrevivientes desafortunados que se lo encuentren. Sumori podría consistir en sacarse el casco y ponérselo al sobreviviente destruyendo su cráneo en el proceso. Sin duda, Springtrap tiene material de sobra para debutar en Dead by Daylight, y honestamente espero que algún día pueda llegar. Y ya como última propuesta en el video, es algo decepcionante. Tenía algunas ideas, pero ninguna concreta o que realmente me satisface incluirla. Yo me decantaría por un representante de Outlast, como Chris Walker, ese gordo, o aquel tipo que quería convertirte en una mujer. No me juzguen, son años desde que no veo nada respecto a Outlast. Así que este puesto lo dejaré para ustedes. Pueden comentar lo que se les venga a la cabeza. Total, esto no deja de ser un video especulativo, nada oficial. Como dije anteriormente, se me ocurre que un representante de Outlast, especialmente considerando que se aproxima una nueva entrega, sería lo adecuado. Pero al desconocer tanto de la franquicia, dejaré este listado en una pausa, supongo. Si no te gustaron mis propuestas, puedes sencillamente dejar un dislike o elaborar la tuya en los comentarios. De no conocer este videojuego, te lo recomiendo completamente. Está en todas las plataformas, incluyendo móviles. Bueno, guachos, hasta acá el video. Compartan y suscríbanse si les gustó mi video y mi contenido. Un like también, ya que me ayuda a pagar mis impuestos de ego. Y sin más que agregar, me despido. Yo fui Walde y les deseo un particular pero entretenido Halloween. Ahí les tengo un regalito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!